Música 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 Que ahora como tales El hombre de la hora El que se servía los dientes con la cueva Que con bars mía esta noche César Rivera Música 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Qué te pareces Cholito? ¿Qué te pareces Cholito? ¿Qué te pareces Cholito? ¿Qué te pareces Cholito? ¡Vamos! ¡Vale! Un año feliz, deseamos a ti, un año feliz, deseamos a ti. ¡Baila! Un año feliz, deseamos a ti, un año feliz, deseamos a ti, un año feliz, deseamos a ti. ¡Baila! 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 Un descanso.